¿Qué tal amigos? Soy su amigo del rollo y una vez más aquí con un video nuevo donde voy a tocar puntos muy importantes y bien certeros Minoxidil contra Noxidil ¿Cuál es mejor de estos dos productos? Bueno, así que yo les voy a hablar con toda la sinceridad y les voy a hablar desde mi punto de vista obviamente mi experiencia personal porque yo también uso estos productos pero primero te pido por favor que te suscribas a mi canal para que me ayude a hacer más videos como estos aparte, cuando lleguemos a 2.000 suscriptores voy a hacer un sorteo sobre este vamos a rifar 5 Noxidil ¿Sale? conformamos subiendo suscriptores a los 1.000 vamos a rifar el Noxidil entonces cuando lleguemos a 2.000 voy a hacer esta dinámica del sorteo tú suscríbete para que yo pueda hacer este sorteo y así obviamente tú te puedas ganar un Noxidil así sin hacer nada solamente dando una suscripción y también tenemos bueno entonces continuando con el video primeramente ¿cuáles son las diferencias que van a existir? el Noxidil es un medicamento que se viene sintetizando obviamente o se viene derivando intensidad ok yo tomo este punto de la intensidad más que nada para referirme a la fuerza del producto en todo caso primero del Noxidil el Noxidil es un producto que tiene muchísima intensidad porque fue creado especialmente para el cuero cabelludo no fue creado para que te saliera barba o más bien para utilizarlo en alguna otra parte del cuerpo por obviamente los efectos secundarios que pueden existir dentro de este producto entonces al hablar de intensidad lo referimos a que este producto es mucho más fuerte referentes al efecto del Minoxidil en el folículo piloso entonces hoy en día no se sabe realmente cómo es que actúa el Minoxidil o el Noxidil lo que sea derivado de estos medicamentos al crecimiento del vello facial o al crecimiento de lo que es el cabello no se sabe todavía exactamente pero bueno este estimula supuestamente en teorías el folículo piloso y obviamente por vasodilatación va a llegar más obviamente flujo sanguíneo y eso va a hacer que el folículo piloso esté mucho mejor nutrido hablando del Noxidil obviamente tiene los mismos efectos que el Minoxidil ya que es un bueno producto derivado de este pero la intensidad es un poquito menos o sea es menos fuerte que el Minoxidil obviamente porque mientras más intensidad más concentración del producto vamos a encontrar más efectos ahora sí que el que tiene mayor intensidad y es más fuerte el Minoxidil mucho más fuerte que el Noxidil tiempo aquí sí yo te voy a dar una recomendación muy grande y es que en el Minoxidil se puede encontrar muchísima información muchísimos artículos científicos en donde todos concluyen que el tiempo mínimo para que tengas cambios es seis meses en tres meses tú no vas a encontrar mucho cambio digamos así que mínimo seis meses artículos científicos lo recomiendo y en el caso de Noxidil tenemos solamente un artículo de PDF mismo elaborado por The Shaving el artículo nos habla de la misma fanfarronería nos habla del comercial prácticamente si tú no lo has visto te invito a leerlo te voy a poner aquí abajo en la descripción nos habla del comercial y dice prácticamente lo mismo este producto te dice que vas a tener cambios en tres meses yo aquí te voy a explicar que estos cambios los vas a ver tú en tres meses pero cuando tú tengas tu barba ya estimulada previamente por Minoxidil si tú vas a llegar y quieres ponerte este producto primeramente antes que cualquier otro los cambios no los vas a ver en tres meses entonces como mínimo seis meses si es tu primer producto aplicación en la aplicación tenemos que en Minoxidil van a ser dos aplicaciones al día en la mañana y en la noche obviamente tienes que limpiar bien tu cara tienes que quitar toda la suciedad y se recomienda que uses algún tipo de paño así como tibio o después de bañarte para que el folículo pues se dilate un poquito más y absorba mejor el producto en todo caso en el Noxidil nos habla de una sola puesta por la noche esas son las grandes diferencias pero en mi opinión personal yo llegué a usar hasta dos puestas de Noxidil para ver mejores resultados porque tampoco veía tantos cambios así que esas son las diferencias en la aplicación efectos secundarios aquí sí los efectos secundarios yo te voy a decir que son casi lo mismo tanto en el Minoxidil como en el Noxidil en todo caso los efectos pueden ser a nivel local o a nivel sistémico los efectos a nivel local son irritación en la piel enrojecimiento descamación resequedad foliculitis y también se pueden producir uno que otro granito a nivel sistémico los efectos son dolores de cabeza como cefaleas migrañas una pérdida transitoria de la visión también que se acompaña con los dolores de cabeza y otros refieren palpitaciones y también refieren dolores aquí en el que es en el pecho entonces tanto Minoxidil como Noxidil presentan los efectos secundarios los efectos secundarios a nivel sistémico están casi siempre producidos por el propilinlicol y por el alcohol etílico tanto este producto que es de similares toculero como este producto de mil pesos tienen los dos propilinlicol y tienen los dos alcohol etílico entonces ahora si yo te puedo decir que los efectos a nivel local de este pon un poquito menos porque me sacaron uno que otro granito pero de este si me resecó la piel y me la descamó y granitos fatal con este a nivel sistémico con los dos medicamentos con los dos me dolían la cabeza me daban dolores de cabeza de acá hasta acá me daban obviamente a veces la visión como que se me nublaba eso era muy fastidioso como me di cuenta que eran estos productos pues dejé de usarlo este dejé de usarlo y mágicamente desapareció todo eso obviamente empecé a usarlo dos veces al día como lo mencioné hace rato yo supongo que por eso también puede que los efectos secundarios a nivel sistémico se produzcan todavía más porque usas de más el producto recomendaciones y obviamente resultados los dos productos te van a dar buenos resultados pero yo te recomiendo que primero empieces con el minoxidil si no tienes nada de barba para que tu folículo se estimule y después le sigas al noxidil si vas a empezar con noxidil yo te recomiendo que utilices dos a tres botes de noxidil y no te pases de la raya porque si te pasas de más de dos puestas vas a presentar los efectos secundarios que te acabo de mencionar como recomendación no usar de más el producto usar solamente un mililitro que en este caso el minoxidil y el minoxidil sería como uno y es un mililitro y acá sería uno, dos listo no hay que exagerar con la aplicación hay que hacerlo con limpieza hay que hacerlo todos los días no hay que dejar pasar ningún día para que los efectos sean constantes muchísimas gracias por ver mis videos suscríbete por favor dale like suscríbete compártelo y recuerda del sorteo de los mil suscriptores donde voy a rifar los noxidiles te puedes llevar uno a tu casa sin hacer completamente nada ni modo que no le des like ni modo que no te suscribas suscríbete te voy a mandar este no este muchísimas gracias por ver mis videos y hasta la próxima no te suscribete no te suscribete no te suscribete no te suscribete no te suscribete